Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield y me gusta mucho hacer los retos diarios Pues vamos allá con nuevos retos diarios en Springfield Hay que terminar 5 para conseguir un premio extra de 3 rosquillas El primero es enviar ciudadanos de Springfield a la plaza 10 para conseguir 160 placas de ayudante de chari Pues ya he mandado a todos estos, no sé si tendré que mandarlos dos veces Vamos allá Homer, que tienes que currar en el saloon, no te echan, pues vuelve a entrar, no queda otra Efectivamente tuve que mandarlos dos veces, por lo que esperé 8 horas, ahora los saco del salón Recibo todos esos recursos y se completa el primer reto De los 5, para conseguir 3 rosquillas sabrosas y jugosas, recibo primero esos 160 placas de ayudante de sheriff Que bien, me vienen para el evento del oeste y por lo tanto primer reto de 5 completo Vengo con ganas de hacer el segundo reto, que es vender suministros que ahí estuvimos en la plaza Menos mal que lo estoy haciendo, saco a los personajes del saloon, ah pues el que vende esos suministros Y así completo el segundo reto Fantástico, que suerte he tenido, así no he tenido que esperar 4 horas para terminar este reto Recibo las 160 placas de ayudante y 2 de 5, 3 días más currando en retos Sigo sin sacar a los personajes del saloon, no vaya a ser que el reto venga No, el reto pide limpiar bandidos al menos 20 Para recibir otras placas de ayudante de sheriff Pues aplasto a los que están por aquí cerquita de la plaza y del saloon Y los que no, pues me los voy a tener que ir buscando por aquí O sacándolos de las guaridas Oh, si ya van llegando Es que les ha llegado a sus oídos de que era fácil robar a los ciudadanos de Springfield Que están en el oeste Mira, llegan en manadas Que pillín he sido escondándome detrás de las piedras Y lanzando el dedo celestial Para espachurrarlo sin piedad Mira, vienen hasta de 4 en 4 Creo que ya con estos dos voy a conseguirlo Se sale la frase de que completado recibo los 80 placas de ayudante 2 de 5 No, 3 de 5 Me quedan dos días Me lo estoy pasando también con este juegazo de los Simpsons Aunque los retos van tan deprisa Ya si el cuarto azuzar a la gente en la plaza Justamente Los que tengo haciendo con Homer, Shinso y nuevos personajes que estaban dentro Los saco del saloon fantástico Nuevo reto completado 160 placas de sheriff más para la buchaca Y lo que es mejor 4 de 5 Solo me queda un reto para conseguir 3 rosquillones Y es que hoy me he levantado con ganas de rosquillas Vamos a por el quinto reto Capturar a un bandido que se busca La recompensa 160 placas de ayudante de sheriff Mira, le estoy viendo los pies No te escondas Esta ciudad no es tan grande Un bandido muy malo Anda suelto, tócalo O anti-reward Pero si te estoy viendo No te has sabido ni esconder Le pincho Con mi dedo celestial Me deja unos recursos Sale corriendo Pero como está gordo y se cansa Se pone colorado Y le pillo Aunque corras hacia la derecha No te vas a escapar Te vuelvo a aplastar con mi dedo celestial No corras Que es peor, hombre Si es que te vas a cansar Y encima Vas a explotar Ahí va Deja los recursos Reto diario completado 160 placas de ayudante de sheriff Que me llevo tan ricamente Y además Completo todos los retos De la tacada Me llevo 3 rosquillas Genial Porque acumulo ya 292 Que sigo guardando Con mucho cuidadito y cariño Pues otra tacada de retos Completada Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque aquí seguimos jugando Y completando retos diarios En los Simpsons ¡Hasta luego! Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!